Es decir, el pacto dinástico, o sea, PSOE-PP y en medio de lo que queda de Ciudadanos, como en su día pudieron pactar el Partido Liberal y el Partido Conservador durante la restauración, el pacto dinástico. ¿Eso es viable? María Matos. La realidad es cruda y lo único que garantizaría la estabilidad del gobierno de nuestro país sería esta opción, una vuelta al bipartidismo, la llamada Gran Coalición, la suma de PSOE-PP y Navarra Suma, sobrepasarían sobradamente la mayoría absoluta llegando a los 210 escaños y sin duda alguna podría entonces alargarse la legislatura durante los próximos cuatro años. Y no es tan raro, esta opción ya se ha dado en países europeos como en Alemania. Aunque nadie dijo que fuera fácil, pero podrían llegar a acuerdos en las materias más urgentes, como la territorial en Cataluña, y ver si aplicar o no el 155. En claves de trabajo podrían impulsar medidas contra el fraude laboral que ambos partidos han defendido siempre. En cuanto a la economía, negociarían sobre impuestos. Y en cuanto a las pensiones, trabajarían para revalorizarlas. Aunque también es cierto que tienen diferencias radicales en sus políticas. Por eso, la segunda opción sería que Pedro Sánchez, junto a Ciudadanos, convenciese a Pablo Casado para que se abstuviese. Así, aunque el gobierno fuese en minoría parlamentaria con tan solo 130 escaños, Sánchez no necesitaría el apoyo de los separatistas y saldría investido por mayoría simple. Aunque puede que Sánchez no consiga el apoyo de Ciudadanos tan fácilmente y tan solo le den su abstención. PSOE tendría entonces que intentar un gobierno de coalición con Podemos, Más País y los nacionalistas vascos. En este caso, si el resto de la derecha, los independentistas catalanes y Bildu votan en contra, la situación sería un empate. 170 diputados cada bloque. Se necesitaría entonces el sí de Ciudadanos o la abstención de Esquerra. Nada fácil. Es la cruda realidad.